Vamos a hacer un comentario de texto para acceso a ciclos formativos de grado superior sobre esta noticia. Acoso virtual al gamberro, la inscripción sobre un bajo relieve egipcio Ding Jinghao, estuvo aquí, provoca una caza y captura en las redes sociales chinas. ¿Qué ha pasado? Que un chaval japonés fue al templo de Luxor y le dio por pintar sobre un bajo relieve su nombre. Aquí se ve cómo está. Vamos a leer el texto. Dice la sociedad china dispuesta a abrirse al mundo y a mostrar lo mejor de sí misma ha puesto en marcha un original sistema para afear las malas conductas de sus ciudadanos, tanto en casa como en el extranjero. El acoso cibernético, que no se queda frente a la puerta de casa, sino que se introduce hasta los ordenadores de familia y amigos para sonrojo del culpable. Ding Jinghao, un adolescente de 14 años de familia acomodado en Anquín, era seguramente ajeno a estas prácticas y al valor de los bajos relieves milenarios egipcios cuando se le ocurrió la feliz idea de hacer una inscripción en uno de ellos del templo de Amenofis III, en Luxor. Ding Jinghao estuvo aquí. Rotuló con una piedra con evidente falta de originalidad cuando visitaba el lugar junto a sus padres, cometiendo un error flagrante, dado que China es muy sensible a la propia imagen que proyecta afuera. Un conciudadano denunció la fechoría fotografiando el graffiti y subiéndolo a la red social más importante del país, Weibo, dando inicio así a la caza del vándalo. Su foto fue replicada en la red hasta 100.000 veces y el lunes varios periódicos chinos ofrecían en portada la historia de la caza, espoleada por las recientes declaraciones del vicejefe del gobierno Wang Yang, que lamentó los malos modales de algunos de sus compatriotas. Hablan alto en público, realizan inscripciones en sitios turísticos, cruzan con el semáforo en rojo, escupen por todas partes. El caso es que los internautas terminaron dando con Ding Jinghao y hasta lograron hackear la web de su escuela de manera que el que quería entrar en ella se topaba con la ya famosa inscripción del chaval. Finalmente los padres de Ding han pedido clemencia, se han excusado por el fallo educativo que ha demostrado su hijo y han pedido que se detenga el acoso, la verdad un poco excesivo, mientras desde el Cairo los expertos anunciaban que el bajorrelieve dañado ya está restaurado. Esta es, en fin, una anécdota cuyo valor se multiplica en un país tan gigantesco. 82 millones de chinos viajan ya cada año al extranjero, ahora saben que un desman fuera les pueda acarrear en casa un incómodo problema. Vale, tema. Tema. ¿Cuál es el tema? Tema tiene El tema es que tiene que ser normalmente un sintasma nominal que resuma el contenido y le idea del texto. Tema. La que. La gamberrada de un chico Ah, de un chino Podría ser de un chico chino, ¿no? De un chino chico También Chico chino, chino chico Pues yo le pondría internet Vocero El vocero digital Todo lo que haga se puede multiplicar Cientos de veces o miles de veces Hasta que se entere todo el mundo Que eso es lo que hace un vocero Por orden del señor alcalde Eso es lo que hace un vocero ¿Qué más? ¿Qué más le podría poner? Turismo Vandálico A mí se me ocurre eso Pero como yo soy leído Hay un libro que se llama Las tribulaciones de un chino en China Yo le pondría Las tribulaciones De un chino En Egipto ¿De quién era este libro? Creo que era de Julio Verne Pero no De un chino en China De Julio Verne ¿Listo tú? Creo que esta es una de las pocas Que no tiene Nada así nuevo Bueno Resumen ¿Qué escribo en el resumen? Pues primero la noticia Dingying How Un joven Que estaba de vacaciones Con su familia En Egipto Escribió La frase Ding 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 How Perdón Estuvo aquí Sobre un Bajo relieve Del templo Del Luxor Templo iría en mayúscula Vamos a ponerlo en mayúscula Esto ha creado Una ola De indignación En las redes Sociales Chinas Tanto Que Se ha llegado A hackear La web Del instituto Donde Estudia El 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 chico Las La reacción Del gobierno No se ha hecho esperar Y Aunque los padres Ya han pedido perdón Y La 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 qué Sí Y Y El Y El Bajo relieve Ya ha sido Restaurado El acoso Sobre el chico Ha seguido Muy bien Estructura Del texto Bueno Yo creo que Al principio Presentan la noticia ¿No? Yo creo que sería hasta aquí La sociedad China Dispuesta A fear ¿Vale? Yo pondré que la introducción Tiene dos partes Introducción La sociedad China Y Resumen De la noticia Desarrollo Desarrollo Sería todo esto Reacciones Y De los medios De comunicación El gobierno La población China Y los padres Conclusión Es solo una anécdota Pero A los chinos Que son sensibles A la imagen Que producen En el exterior Les ha servido Como toque de atención Vale Y ahora hay que hacer Un comentario crítico Como os digo Yo Haría un brainstorming ¿Qué es un brainstorming? Brainstorming Brainstorming es una Tormenta de ideas ¿Para qué sirve? Pues Cuando Tienes que resolver Un problema Y no sabes cómo En muchas empresas Lo que se hace Es reunir A todos los responsables Y a veces A los que no son responsables Y Con la dirección De uno Se les Pide Que Den Todas las ideas Que se les ocurran Por muy absurdas Que sean ¿Vale? Entonces ¿Cómo se llamaba El chaval? ¿Cómo era? ¿Yin Ding Hao? ¿O Ding Ding Hao? ¿Yin Ding Hao? ¿Yin Ding Hao? Se llamaba Ding Ding Hao Venga ¿De qué temas Se os ocurre hablar? Así Abuela pluma Pero Lo más importante Es no juzgar las ideas Simplemente Hablar Nadie se va a reír Son reglas que se ponen Si no Todas las ideas Van a ser tenidas en cuenta Y luego Con todas las ideas Que haya Ya se analizarán Y se decidirá Pero en principio Cualquier idea Puede ser tenida en cuenta Vale Esto para el Para el comentario crítico Para tener ideas Para ir escribiendo Por favor Decidme algo Yo no lo comiendo ¿Qué es lo que no ves bien? Pues Que se le da No sé Tanto Poder mediático A una tontería De un niño De 14 años Vale Bien Me parece excesivo Acoso ¿El acoso te parece excesivo O que salga la noticia? Me parece excesivo Hasta que salga la noticia Vale El que los partidos De fútbol ¿No? Por ejemplo Lo gasto más importante Que eso Porque allí Tienen personas Trabajando Para restaurar Los museos Y tal Y eso es el trabajo Lo mismo que vienen aquí los guiris Y te destrozan un bar En un momento Con la borrachera Oye Que es un templo de hace 10.000 años Que no hubiesen hecho el templo Acoso Excesivo Excesivo Bueno Así está estoy Dininghao Ahora bien Más temas Venga Más cosas Si en general Yo hablaría de la arqueología Por ejemplo El respeto Hacia Los restos arqueológicos Y el significado que tiene Como conocimiento De nuestro pasado Para saber De donde venimos Y poder pensar A donde vamos ¿Qué más? Internet ¿No? ¿Qué? Mala educación O nula educación Internet Internet Eh Dininghao Internet Eh Vocero Multiplica Multiplica Descubiquen Así Y pasan ¿Quién ha sido? No No se sabe También Lo puedes poner Yo creo Ya está puesto Tú lo puedes decir Que tú crees Que Pasaría esto Que a lo mejor En España ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Crees que somos así? No sé No estamos en la vida De otra manera Yo creo que respetamos Menos lo nuestro ¿Sí? Yo creo que sí No le damos Tanto valor A lo nuestro Como A los otros No sé No sé Yo creo que le damos Más valor A otras cosas Por ejemplo Una película americana Va más la gente Que una película española Claro Pero es que Todos nosotros Hacemos todo Con menos calidad Bueno ¿Ves? Bueno Todos no Todos no Todos no Jamón No Las películas Pues habrá algunas mejores Y otras peores Pero no por ser española Ya va a ser mala Y ahora Cogeis este texto Y ya sabéis Lo que tenéis que hacer Con él ¿No? Con varias ideas Las ponéis bonitas Y dais vuestra opinión Bien conectada Con sus conectorcitos Y sus cosas Y queda un texto Precioso Para que os pongan Un 10